Música Bueno pues ya eche diésel amigos, ya estoy listo Ya nos vamos Ya nos vamos amigos Música Música Oye mijo, así está bien, ay perdón, perdón, así está bien Mira esto está limpio Es pollito, está limpio Bueno les di un Milky Way de almendra Y había comprado yo Un pollo Asado Y me sobró medio pollo Y pues se los obsequié Está limpio lo que les dije Entonces Bueno Veremos que le pongan los seguros Y nos vamos Nos vamos Con papas De volada Bueno Pues vamos a poner ahora sí El GPS señores A Chihuahua Gracias viejo Gracias Ahí está Vamos a ir a Patio Chihuahua Bueno Vámonos amigos Ya echamos diésel Ya cargamos Ya documentamos Ya apague Vámonos Si me echaron bien Si le puso el tapón Y el candado de aquel lado Vámonos Vámonos pues Muevete Muevete Vámonos Bueno Vamos a esperar Que pase todo el tráfico Está en verde Para ellos Así que tengo que esperar Hasta que esté en rojo No me puedo ventar Nomás así Vámonos Recio Ya Ah no Alínea uno Vámonos Continúe un kilómetro hasta el final de la calle Después gire a la izquierda Traemos como Cinco o seis toneladas Por ahí así Más o menos De tanto agujeros que hay aquí en la carretera Ya suena todo este camión Bueno Todos los camiones Excepto los recién salidos de agencia Al final de la calle Vamos a tratar de agarrar el libramiento Porque Ahorita hay un Tremendo trafical Y ya Castores desapareció ¿Dónde se fue Castores? Ya no está Castores Ahora no ni se fue Mariachis ¿A dónde se fueron Mariachis? En cuatrocientos metros Haga un cambio de sentido No, no, no Yo me voy por el libramiento Petunia Doña Jeremías Que a fuerza Me quiere mandar Para donde ella quiere Es más rápido Por acá No, Petunia Por aquí es más rápido Pero no voy a agarrar el libramiento Voy a agarrar la ¿Cómo se llama? Antes del libramiento Para salir ahí por Cemex En setecientos metros Hagan cambio de sentido Aferrar a Chumeclas Miren las almejas Miren las almejas Curvina Camarón Almejas Miren las almejotas Con limoncitos Sal Pimienta Y una cerveza Bien muerta La que no me gusta Son las chocolatas A mí me gustan Las almejas reina Las almejas Chocolata No me gustan Aquí nos pegaba yo Antes en el hotel El portal Cuando sea posible Hagan cambio Chumeclas Déjate desconecto No me intereses ahorita Ahí después Te conecto Cuando me quieras pasar Por Estados Unidos Ya ven amigos Una semana Es la vuelta redonda Una semanita de viaje Bien descansadito Salí desde el domingo Hoy tenía la cita El miércoles A las diez de la mañana Me levanté A las cinco y media Metí los papeles A las seis Seis y media A las siete Me metieron A las once salí A las dos cargué Salí a las ¿Qué horas son ahorita? Son las cuatro Van a ser las cinco Salí a las cuatro De la tarde Ahí está bien Y bien descansado Nada de que Ahí vengo bien jodido No, 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 no Órale chuchus Sí, creo que sí voy a ir Por el libramiento Miren este va a pasar Felipe Miren Cuando sea grande Me voy a comprar una de esas Una de esas mostrotas No se vio Ah, no se vio Ah, sí se vio Canam Ando contando Para comprarme una Lobo Una 2013 2014 No tengo para comprar Una del año Esta carretera Te lleva a San Felipe Ahorita con el calorcito rico Que está haciendo La bahía está rica Rica Ahí va, miren Una Raptor ¿Cómo se llaman? Una de Mira y luego llevan Las chiquilines Andan en las arenas En las dunas En el desierto Ya te vi Las negras Intenciones A tu A A ver La otra Ándele pues Llevan hasta el sofá Sí, cuando me saque la lotería Hijo de su chingada madre Pues cuando me va a sacar la lotería Si no me compro ni un boleto ¡Ja! Antes decía yo Dios Ilumíname Con ganar la lotería Me decía Pero hijo Si no compras un boleto ¿Cómo querés que te ayude? Y sí La neta que sí Pero bueno Pero bueno Aquí va a dar la vuelta Para Salir ahí a la cementera CEMEX Me voy mejor hasta el libramiento ¿Cuánto me pueden cobrar? No, sí, ¿verdad? Sí, mejor vámonos porque van a cobrar como Ciento Y fracción Y mejor ¿Para qué le hacemos al héroe? No va a decir el patrón ¡Ay, te lo cobro! ¡No, mamá! Mejor nos vamos por acá Mejor ya le avanzamos bastante Porque de aquel lado hay más semáforos Y más tráfico, más circulación Por acá igual, pero avanzas Más rápido Digo, creo y pienso ¡Ay, ojeras! Vi la del carrito de Lisi Tengo que pagar el Lisi Ahorita paro ahí en ¿Dónde, mero? ¡Ah, ya sé dónde! Ahí en Elegido, Puebla ¡Sí, señor! Ahí mero me paro Ahorita paro ahí en Ahorita paro ahí. Sí, tú comp benché Wow, ya sé dónde 이야기를 Ahorita paro ahí en ¿Vas? Here ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Te regalamos un Toyota Camry! En la llenada de tu tanque de gasolina ¡Es un buen negocio! ¡Es una buena trampa para hacer dinero! Pero no, al final de cuentas el que saque el premio va a ser un pariente, un familiar, un amigo Pero nunca va a ser el cliente ¡Es un buen negocio! No, ya está muy crecido Mexicali, en el 2006 no había tanta construcción, tantas casas por acá, mucho menos existía el lado izquierdo, no existían las bodegas esas, las maquiladoras. Shazam, the master of the truck.